Estamos de vuelta, esto es Cipsia Noticias más temprano y saludo en la línea telefónica a Federico de Neuróticos Anónimos. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de los problemas laborales. Bienvenido Federico, te escuchamos, qué gusto saludarte. Muchas gracias, igualmente, gracias por la oportunidad de transmitirme en el CISI, señorita. No, al contrario, platícanos. Sí, pues yo siento que el hecho de estar en el movimiento buena voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos, pues me ha permitido desarrollarme laboralmente en diferentes lugares, ¿no? A lo mejor que no han sido precisamente relacionados con lo que estudié. Y me ha permitido permanecer en esos lugares, cumplir los periodos de tiempo que se han fijado para los trabajos, ¿no? Obviamente durante esos periodos ha habido situaciones que no me han agradado, que no me han gustado, que me han causado, pues, enojo, ¿no?, frustración. Pero el hecho de poder comentar todas esas emociones en el grupo, pues, me ha hecho poder permanecer, ¿no?, poder adaptarme a lo que hay que hacer, a lo que se me indica, y poder cumplir, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿no? Yo siento que si yo no estuviera en mi grupo, pues, serían situaciones que, en las cuales probablemente yo entraría en mucha controversia, ¿no?, con los jefes, con los compañeros, ¿no?, y gracias al grupo, pues, he podido integrarme, ¿no?, ser parte de esos lugares donde he trabajado. Ahora, Federico, hay algo muy importante, y qué bueno que nos platicas tu experiencia, sobre todo para la gente que nos está sintonizando, posiblemente se puede identificar. ¿Cuáles eran las reacciones previas que tú tenías, o las reacciones que tú conoces que las personas pueden tener ante esos problemas laborales? Bueno, en mi caso personal, pues, muchas veces he reaccionado con enojo, ¿no?, a lo mejor si se me llega a llamar la atención por alguna situación, pues, inmediatamente es como que me defendieron, ¿no?, no, pues, es que yo no lo hice por esto, no, a veces es que no es mi culpa, es culpa de otra persona, ¿no?, con mucha justificación, ¿no?, acompañada, pues, de enojo, también, pues, muchas ganas, a veces, a lo mejor, como de hacer leña del árbol caído, ¿no?, nunca faltan en los trabajos situaciones en las cuales, pues, se habla mal de alguien, ¿no?, y, pues, de participar, ¿no?, pero, pues, a fin de cuentas, eso no me trae ningún beneficio, ¿no? Así es. ¿Cómo fuiste trabajando estas reacciones? ¿Cómo, en qué momento te diste cuenta que lo estabas mejorando? Recuerdo particularmente una ocasión, tenía una jefa que pues era un poco, pues, especial, ¿no?, también, pues, bastante explosiva, ¿no?, mi jefa en ese momento, y, pues, hubo ciertas situaciones con ella y, pues, el proceso del trabajo que yo convivía con la contadora y la contadora, pues, me dijo, mira, ¿sabes qué, Julio Lito?, es que tú has durado en este trabajo lo que está programado que dures, has cumplido de la mejor manera posible, y, pues, si tú necesitas una carta de recomendación cuando cargas de ti, vienes y me la pides a mí, ¿no? Entonces, yo, pues, de ti que eso era una, pues, buena referencia, no era una mecha de que, pues, me estaba sirviendo lo que, pues, hacía en el grupo, ¿no?, lo que comento, lo que hablo, para poder funcionar en el trabajo. Claro. Ahora, Federico, para la gente que nos está sintonizando, ¿qué recomendaciones, con base a tu experiencia y también, pues, toda la ayuda que tú has recibido en el grupo, ¿qué recomendaciones les das para que puedan tener una mejor reacción ante los problemas laborales? Pues, que se den la oportunidad, tal vez, de conocer la terapia de la movimiento buena voluntad de 24 horas de neuróticos anónimos, a lo mejor, pues, si sienten, pues, alguna emoción que les corte sufrimiento, pues, poder acercarse y ver si les puede funcionar, ver si se sienten bien, ¿no?, probar, ¿no?, como muchas veces me dijeron a mí, pues, no les echar algo que no conozco, ¿no? Claro. Bien, ahora, ¿a dónde se pueden contactar algún teléfono? ¿Cuándo pueden asistir también a estas reuniones? Sí, pues, ahorita, por toda esta situación que, pues, estamos viviendo a nivel general. Claro. Únicamente, se sionamos vía digital, ¿no?, todavía no se abren los grupos de manera presencial, pero, si gustan, pueden comunicarse al 927, 70, 84, y, pues, ya ahí se les hacen las indicaciones más específicas para, pues, poder escuchar una junta, ¿no?, y que vean si les agrada o no les agrada la terapia. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. ¿Algo más que te gustaría platicar o agregar con respecto a este tema? Simplemente, pues, agradecerles la oportunidad de transmitir el mensaje. Gracias a ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. Te enviamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho y que tengas un excelente día. Gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar con más información. Por eso nos vamos con mi compañero Humberto.